Bien, a continuación vamos a tener una conferencia magistral a cargo del doctor Salomón Lerner Febres. Yo quiero invitar al doctor Garatea y a la doctora Salomón que nos acompañen por favor en el auditorio para poder seguir la conferencia del doctor Lerner. La conferencia va a versar sobre 20 años después un país atrapado por su pasado. Como ustedes saben, el doctor Salomón Lerner es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, ha sido rector de la Pontificia Universidad Católica durante dos periodos. Es autor de diversas publicaciones, artículos y ensayos sobre derechos humanos, filosofía, educación superior, globalización y gobierno. Actualmente es rector emérito de la PUC, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, el IEPUC, presidente de la Filmoteca PUC, profesor de la misma universidad y presidente de la Sociedad Filarmónica de Lima como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También el doctor Lerner está con nosotros en este momento para darnos esta conferencia. ¿Listo, doctor? Comenzamos entonces. Adelante. Muchas gracias. Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe final hace exactamente 20 años, el Perú vivía un momento de fundadas esperanzas, como varias veces antes en la historia nacional. Se había puesto fin a una década de gobierno autoritario, quedaban atrás largos años de violencia armada y nos disponíamos a reconstruir el Estado de Derecho y asentar mejores bases para un régimen democrático perdurable. Esto último suponía no solamente restaurar la legalidad y las instituciones pisoteadas por el gobierno de Alberto Fujimori, sino también hacer las cuentas con el pasado de violencia. Ello implicaba abordar, por lo menos, dos grandes tareas. Dar una respuesta efectiva a las demandas de justicia de las víctimas de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, el MRTA, las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de Autodefensa, y hacer transformación de diverso orden legal, institucional, político, incluso cultural, que impidieran la repetición de la violencia y, más ampliamente, que corrigieran los vacíos y defectos del Estado y la organización social que hacían posibles la atrocidad y la impunidad, así como frágil e inviable la democracia. Dos décadas más tarde, nadie puede negar que esas esperanzas han sido, de algún modo, defraudadas. El Perú de hoy, el país que emergió de la violencia y el autoritarismo, se encuentra atrapado entre un pasado reciente, el de los últimos 20 años, plagado de corrupción, incompetencia e intermitentes ráfagas autoritarias, y un futuro que no se puede imaginar distinto, dadas las opciones políticas a la vista. En esta charla quiero considerar estas crisis desde un punto de vista particular, que es el mismo que guía a este encuentro. Se trata de observar el colapso de la promesa democrática desde el punto de vista de lo que, en su momento, expuso y recomendó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo que planteo es un énfasis, no una exclusividad. No pretendo decir que la indiferencia a lo señalado por la CBR explica enteramente la situación en que nos encontramos hoy, pero sí sostengo que mucho de lo que vivimos actualmente puede ser comprendido como el eco de un pasado irresuelto que terminó por alcanzarnos. Conviene, para empezar, tener claridad sobre el contexto. La Comisión de la Verdad fue creada paralelamente a una arquitectura institucional más amplia generada durante la transición, la que debió haber posibilitado una regeneración política y moral del país. En ese conjunto, al que podríamos llamar el núcleo generativo de la transición, se encontraba el trabajo de reforma constitucional emprendido por el Congreso bajo el liderazgo del recordado amigo Henry Pease y también el intento de concertación pluralista expresado en el Acuerdo Nacional. Pero junto a ese núcleo, hubo otros esfuerzos prometedores, también de gravitación transicional, como la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, Seria JUS, el Consejo Nacional de Educación y la Decidida Acción Judicial para el Procesamiento de la Corrupción. Hablo de esfuerzos valiosos que poco a poco quedaron bloqueados, desactivados o simplemente relegados, al mismo tiempo que se recomponía la vieja política de clientelismo, autoritarismo y corrupción y, mientras surgía paralelamente, un nuevo elenco político integrado por partidos y personajes que ya ni siquiera fingen tener ideario político ni preocupación sobre las cuestiones públicas, sino que solamente defienden sin disimulo sus negocios privados y la repartición de puestos para parientes, allegados o paisanos. Entre aquel grupo de iniciativas transicionales tuvo un lugar central, la CBR. Su existencia y su rol deben ser entendidos, por lo tanto, al menos en dos grandes dimensiones. Su tarea concreta e inmediata era propiciar la verdad y la justicia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En un horizonte más extenso, su papel era ofrecer a la democracia que renacía los recursos para que se constituyera sobre bases más seguras. Verdad, justicia, memoria, reconocimiento, humanitarismo, son los nombres de esos recursos que no fueron aprovechados. Quiero en los minutos que siguen, por lo tanto, referirme a vos grandes cuestiones. La primera será recordar los planteamientos de la CBR y su relación con la actualidad. La segunda se referirá a las consecuencias de haber ignorado esos planteamientos, consecuencias que hoy tenemos a la vista. Comisión de la Verdad. El mandato legal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación involucró una diversidad de tareas. Investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos producidos, establecer la identidad, la situación y el número de las víctimas, ofrecer al país una interpretación de las causas o factores que hicieron posible la violencia, proponer al Estado medidas de reparación para las víctimas, diseñar propuestas de reforma institucional que impidieran un nuevo ciclo de violencia. Para cumplir su tarea, la CBR debió emprender labores muy diversas y asediar ese pasado desde diversas disciplinas, pues no era factible afrontar con una sola perspectiva la historia de 20 años de violencia en un país que es en sí mismo heterogéneo, complejo, como el Perú. Es habitual reducir los términos del problema al enfrentamiento entre dos organizaciones terroristas y las fuerzas de seguridad y del orden del Estado peruano. Pero tal formulación es, en el fondo, insuficiente y deformante. Durante el conflicto armado interno, se produjeron cerca de 70 mil muertes de ciudadanos de toda condición, pero principalmente de ciudadanos pobres y que ya desde mucho antes eran víctimas de un desprecio secular en nuestro país. En ese proceso, las instituciones del Estado democrático que debieron ejercer la defensa de la ciudadanía amenazada desertaron de su función. En aquellos 20 años, se acentuaron varios de los males que ya desde tiempo atrás aquejaban a la sociedad peruana. El autoritarismo, la inequidad, la pobreza y como sustrato de todo ello, la práctica del maltrato mutuo que hoy sigue tan vigente. Estaba claro entonces que si nuestra obligación era identificar y señalar los crímenes y las responsabilidades concretas de los perpetradores, también debíamos buscar explicaciones en la estructura y la historia de la sociedad peruana. Con esa perspectiva, se realizó una amplia investigación multidisciplinaria, cuya columna vertebral fue el acopio de casi 17.000 testimonios. Como resultado de este trabajo, la CBR llegó a un número amplio de conclusiones de distinto orden. Algunas de ellas son de índole fáctica. Revelan el saldo de vidas sacrificadas, qué crímenes fueron cometidos, cómo se había presentado la violencia de manera diferenciada en todo el territorio nacional, qué conductas desarrollaron los actores armados, en qué responsabilidades penales, políticas o morales habían incurrido esos actores, y qué daños y secuelas dejaron los crímenes y la violencia entre las víctimas. Otras conclusiones fueron, son, de orden interpretativo. Le proponen al país una comprensión solvente acerca del porqué de la violencia y la extrema vulnerabilidad de la vida humana, sobre todo la de los más pobres y marginados. No cabría repetir ahora todas esas conclusiones. Me permito por ello presentar un resumen muy esquemático de las mismas. Se puede decir en efecto que la CBR encontró lo siguiente. El número de víctimas fatales, muertos y desaparecidos duplicaba la cifra más pesimista prevista antes de su trabajo. Se hablaba en el peor de los casos de 35.000 víctimas fatales y según nuestra estimación estas fueron casi 70.000. El principal, pero no el único, responsable fue Sendero Luminoso por haber sido quien inició la violencia, por haber practicado desde el primer día el terrorismo y en caso del pueblo asánica casi haber llegado al genocidio y por haber sido quien ocasionó la mayor cantidad de muertes reportadas a la Comisión. Que las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones subversivas y por la policía y la Fuerza Armada no fueron hechos aislados. Tales crímenes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas, violencia sexual y otros fueron masivos y se perpetraron en ciertos lugares y momentos de manera sistemática y o generalizada y configuraron crímenes de lesa humanidad. Que los gobiernos civiles de Belaúnde Terry y García Pérez, al igual que el gobierno autoritario de Fujimori, tuvieron una gravísima responsabilidad moral y política en el proceso por entregar poderes irrestrictos a las Fuerzas Armadas para lidiar con la subversión, omitiendo su deber de ejercer el control democrático constitucional sobre ellas y por procurarles impunidad ante los crímenes cometidos. Que sin menoscabo de las responsabilidades individuales e institucionales que se derivan del proceso, este cobró la magnitud y la gravedad conocidas debido a los viejos y profundos hábitos de exclusión, discriminación y racismo en la sociedad peruana. Estas conclusiones poseen una base fáctica, pero la descripción, la explicación y la interpretación de los hechos a los cuales se refieren tienen un fondo moral. Los hallazgos nos obligaban a reconocer la fragilidad de la vida en el Perú. Esos mensajes estuvieron como destinataria a la sociedad peruana entera, pero quisieron hablar en particular a los sectores privilegiados, poderosos o influyentes y entre ellos a los del ámbito político. Creímos que el contexto de la transición era una oportunidad de realizar cambios de envergadura histórica y que resultaría trágico para el Perú perder esa oportunidad. Tales mensajes son una suerte de proyección socio-histórica de la verdad sobre los crímenes cometidos. Son mensajes que enfatizan el trasfondo histórico de la violencia y sus ramificaciones. En primer lugar, la CBR invocó, invoca, a reconocer que el conflicto armado interno que se vivió en el Perú no ocurrió en el vacío ni fue exclusivamente el producto de la voluntad de un puñado de individuos anómalos. La CBR demuestra y denuncia las responsabilidades particulares de esos individuos. Sin embargo, también considera erróneo limitar el proceso a las voluntades de aquellos y omitir que esa voluntad aprovechó para propagarse una historia de desencuentros y de fracturas sociales, geográficas y culturales. Pero este mensaje no implica una justificación de la violencia por la pobreza o la exclusión. La voluntad y los actos criminales lo son en sí mismos y no cambian de sustancia por las circunstancias que los rodean ni menos aún por los discursos en que se arropan. Llámense estos revolución u orden. Lo que quisimos decir fue que si Sendero Luminoso envió al Perú una invitación a descender a la barbarie y si diversos sectores de la sociedad, los gobernantes y las fuerzas del orden y la seguridad acogieron rápidamente esta invitación, ello ocurrió en un marco político, institucional y cultural y dentro de un contexto histórico que no cabe desconocer. La manera como el Perú, así llamado oficial, acogió la incitación homicida de Sendero Luminoso reveló en el viejo sentido fotográfico de la palabra una imagen del país que no se debió ignorar. Este contexto social de exclusiones y marginaciones que es una presencia constante en nuestra historia se dio de la mano con lo que podríamos llamar una suerte de cultura política favorecedora de la violencia y de la muerte. Con esto queremos hacer notar que durante todo el siglo XX, para no hablar de épocas anteriores, ha sido recurrente el llamado a la violencia sin límites como una forma de dirimir conflictos de intereses o de imponer visiones del país o de restaurar el orden cuando se cree que éste se haya amenazado. El recurso a la violencia no aparece como una anomalía ni como una práctica condenable, sino como una vía normal, siempre disponible para la competencia social, tanto en los sectores que se proclaman revolucionarios como en las clases que siempre piden violencia estatal, la tangmentada mano dura, como una forma expeditiva de mantener el orden. Una vez más, los trágicos hechos de este año nos recuerdan la persistencia de esta cultura. En segundo lugar, la CBR sostuvo que el Perú no puede ser una nación democrática y pacífica si sigue conviviendo con niveles de pobreza hondos y extendidos y con diferencias de consideración social tan profundas entre los peruanos. Este mensaje se hallaba principalmente dirigido a las élites económicas y políticas del país y lamentablemente no ha sido atendido por las destinatarias. Estas parecen aferrarse a una idea sincrista y reductora de la paz que la define por la sola ausencia de acciones armadas. Peor aún, en los últimos 20 años pareció que quienes siempre han vivido en medio de privilegios en un país de excluidos tomaron la merecida derrota de Sendero Luminoso solamente como el fin de una amenaza y como una autorización a seguir viviendo como estábamos viviendo antes de la violencia y durante ello. No hemos sacado las lecciones de la tragedia y actuamos como si la presunta paz solo fuera una licencia para conservar un país desigual y excluyente. Los 20 años de crecimiento económico que desembocaron en el espectáculo de una sociedad y un estado completamente inermes ante la pandemia del COVID-19 relevan de mayores comentarios. Esa desigualdad desde luego no es únicamente económica. La discriminación y el racismo están todavía muy vivos en el Perú y hasta parecen gozar de una amplia tolerancia en ciertos sectores. En los últimos años hemos visto por ejemplo ministros de derecha que caracterizan como auquénidos a los ciudadanos de los Andes y ministros de izquierda que aconsejan a la población indígena amazónica que olvide sus lenguas nativas y hable solamente el español. La discriminación y la exclusión están presentes en la vida cotidiana de los peruanos. Todos reconocemos esa gramática social. Pero ¿cuál es la naturaleza exacta de esos patrones de desigualdad material y simbólica? ¿Es pertinente denominarla racismo o es que el color de la piel es solamente un dato contingente que se superpone a la desigualdad socioeconómica? Y si hablamos de discriminación étnica ¿es ésta un hábito de diferenciación activado por la apariencia física de las personas o por las manifestaciones de su cultura? ¿Son disociables el color la cultura y el dinero en la experiencia de la discriminación peruana? Y por último ¿en qué estrato de la conformación histórica del país o en qué estrato de la conciencia de los individuos se anidan las causas eficientes de esa discriminación que todos reconocemos pero que no sabemos nombrar con exactitud? Varias de estas preguntas son todavía materia de debate en la ciencia social peruana Hay quienes con buenos argumentos encuentran la fuente de esa discriminación en cierta ideología racista incubada durante el régimen colonial Hay por otro lado quienes aseguran que lo que hoy reconocemos como racismo es un producto cultural de los inicios de la república Hay allí un debate interesante del que depende en buena medida la imagen de nación que no logramos consensuar En un terreno acaso más práctico diré que es una discusión importante para la concepción de políticas de reconocimiento e inclusión que ya en pleno siglo XXI no terminan de asentarse en el país Regreso a los mensajes de la CBR Un último mensaje que deseo mencionar es que el Perú no alcanzará la paz y la democracia mientras la sociedad entera no comprenda que los daños sufridos por la población durante la violencia no pueden quedar sin ser reparados pues tal compensación simbólica o material individual o colectiva es cosustancial a una idea mínima de justicia y a un reconocimiento básico de la ciudadanía La CBR señaló repetidamente que uno de los grandes motores de la tragedia fue la indiferencia de quienes por vivir en las urbes por tener acceso a la voz pública pudieron protestar contra las masivas violaciones de derechos humanos y exigir una política eficaz de combate a la subversión que pusiera en primer lugar la defensa de la vida tal protesta no existió y los políticos interpretaron ese silencio como un aval a los crímenes que se cometían y a la impunidad que ellos garantizaban frente a la indiferencia de ayer ahora necesitamos que germine poco a poco una solidaridad una empatía una capacidad por ahora inédita de ponernos en la posición de los otros de sentir como propio el sufrimiento ajeno esa empatía que parece ser una cualidad ajena a la política es en realidad el sustrato de toda cultura política democrática es ella la que hace posible que quienes gozan de seguridad y protección exijan como parte de su imagen del bien público que se atienda a quienes sí han sido víctimas de la violencia que los que tienen la suerte de no ser pobres evalúen a sus gobernantes según la manera como han combatido la pobreza que quienes disfrutan de consideración social y de garantías para sus derechos se sientan agraviados si esos mismos bienes son negados a los otros a esos que no ven y con quienes no conviven pero a quienes consideran sus conciudadanos es por la empatía que existe la ciudadanía como experiencia activa y como soporte de toda democracia penosas confirmaciones como he anotado al inicio el año 2023 se nos aparece como la demostración trágica del grave error que ha sido no emprender las reformas y transformaciones estatales y sociales a las que obligaba el reconocimiento de nuestro pasado violento experimentamos una crisis que atañe a dos de las grandes cuestiones que fueron planteadas por la comisión la necesidad de construir un sistema político incluyente que permitiera que la ciudadanía se sintiera representada por el régimen democrático y activamente comprometida con sus valores y la importancia de asentar valores humanitarios que expulsaran definitivamente a la violencia y el abuso de la fuerza del horizonte político la crisis por la que hemos atravesado evidencia la profunda fragilidad del sistema democrático recuperado en el año 2001 esta crisis se estuvo incubando desde el inicio no en la forma de un colapso institucional pero sí por la ruinosa calidad de los liderazgos a escala nacional y regional las organizaciones políticas que se disputaron el poder desde inicios de este siglo vieron muestras tempranas de nulo interés en los asuntos públicos más urgentes para la población a eso se añadió pronto una profunda corrupción en el seno de los sucesivos gobiernos nacionales regionales y locales todo ello sin embargo conservó todavía un semblante de normalidad la apariencia de una crisis constante pero no terminal hasta el año 2016 en ese año la derrota de Keiko Fujimori en la contienda presidencial y su obtención de una amplia mayoría en el Congreso de la República fueron el detonante de un deterioro de la institucionalidad democrática que sólo podía llevarnos al colapso del año 2022 cegados por la ambición y el ánimo de revancha el fujimorismo y sus aliados usaron su mayoría para avasallar instituciones o de no serles posible destruirlas la elección de Pedro Castillo un presidente sin capacidad de interés alguno en atender a los más necesitados más allá de usarlos retóricamente y muy pronto comprometido en casos de corrupción fue el punto de llegada de ese pedido en ese proceso lo dominante ha sido además de la corrupción la improvisación la incapacidad intelectual y moral y la completa desatención a los asuntos públicos tanto por los gobiernos como por los congresos a esto se añade como ingrediente muy gravitante la generalización de la demagogia como estrategia política que ha llevado a que los ciudadanos acentúen posturas radicales tanto en la izquierda como en la derecha se trata de una demagogia que no solamente se precia de su radicalismo sino también de un pleno desconocimiento de la realidad del país o de los saberes básicos de la política y del arte de gobierno el trasfondo de esta realidad es la ausencia de todo esfuerzo de reforma política razonable de una reforma que debería haber permitido la aparición de organizaciones y propuestas políticas serias en ausencia de esto la población se ha visto obligada a elegir entre opciones deleznables al no haber sido capaces de recomponer y sanear un tejido político hecho jirones por la violencia la democracia peruana se ha vuelto rehén de una red de organizaciones orientadas únicamente al provecho de sus líderes en cierto modo cabría decir que quienes han gobernado y gobiernan son en sí mismos una secuela del conflicto armado interno el otro aspecto de la crisis estrechamente relacionado con los mensajes de la cbr es el regreso de la violencia como un instrumento válido en la vida pública del país esto fue evidente desde que se iniciaron las violentas protestas tras el golpe de estado del castillo y su reemplazo por dinero aboluerte la opción por la violencia también dominó la actitud del gobierno frente a las manifestaciones el excesivo uso de la fuerza pública contra el cual debería haber hecho un aprendizaje el estado se puso de manifiesto desde las primeras semanas dejando como saldo decenas de muertes y una elevada cantidad de personas heridas las más autorizadas y acreditadas instancias internacionales han condenado lo ocurrido en esos meses esto no es absoluta no es en absoluto aceptable y reclama un procesamiento penal esto tuvo como resultado enardecer todavía más a la población es inevitable reconocer que también las protestas incluyeron una opción por la violencia señalarlo sin embargo no equivale a negar el indiscutible derecho a que la ciudadanía se manifieste ni a catalogar como violenta a toda la población que se hace presente desde fines de 2022 pero en una observación integral de los hechos y al mismo tiempo que exigimos una pronta y plena rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el Estado hay que señalar también a aquella violencia como algo de lo que si hemos aprendido de las décadas pasadas eso debería ser eliminado de nuestra vida pública subíase por último a esas dos direcciones de la crisis la degradación de la política y el regreso de la violencia la cuestión de la memoria una memoria que es cotidianamente reprimida o bien utilizada con sí mismo y es que a lo largo de estos años ha proliferado una densa tendencia negacionista o apologética de los crímenes cometidos durante el conflicto entre los sectores de derecha es recurrente la hostilidad a toda mención a los abusos de derechos humanos cometidos por agentes estatales así como una apelación interesada y cínica a la memoria para calificar de terrorista a todo el que levante una voz crítica del otro lado hemos tenido recientemente un gobierno que se proclamaba de izquierda cuyas autoridades presidente ministros congresistas se negaban a condenar los crímenes de sendero luminoso y en lugar de ellos se refugiaban en el pretexto de la injusticia social en este vaivén negacionista las víctimas y con ellas la verdad y la simple sensibilidad humanitaria son las excluidas de siempre se puede decir en resumen y teniendo a la vista esta derivación dramática de nuestro último intento democrático que lo señalado por la cbr sobrevive a pesar de todo como un conjunto de tareas pendientes pero para abordar esas tareas el requisito inicial es en realidad conocer la historia de nuestro pasado de violencia en toda su complejidad conocer los hechos los crímenes y la magnitud de la tragedia sufrida en aquellos años entender cuáles fueron las responsabilidades penales políticas y morales comprender cuáles fueron los factores que hicieron posible todo aquello e integrar en nuestra memoria pública a las víctimas y tomar exacta conciencia de lo que todavía se debe a quienes fueron afectados todo ello consta en aquel informe que ha sido leído solo por un reducido sector del país mientras que del mundo político solo ha recibido indiferencia o denuestros casi siempre sin conocimiento de lo que realmente se dice el contenido de ese informe así como las numerosas investigaciones creaciones artísticas iniciativas de memoria y otros esfuerzos realizados en estos 20 años constituye un recurso para comprender cómo hemos llegado a esta situación y también para rescatar la democracia aún estamos a tiempo quisiera que esta charla fuera recibida no solo como un llamado a mirar de frente a ese pasado irresuelto que hoy nos ha atrapado sino también para que la vean como una invitación a leer y difundir ese doloroso retrato del Perú que la CBR ofreció al país un día como hoy hace 20 años gracias muchas gracias al doctor Salomón Lerner por esta conferencia magistral gracias por estas por estas palabras por supuesto bueno estamos llegando al final de la primera jornada la jornada inaugural del encuentro quiero invitarlos mañana martes 29 de agosto a dos conversatorios que van a ser muy interesantes uno comienza a las 4 vamos a conversar con los comisionados de la CBR abiertamente de lo que significó el trabajo de ellos cómo lo emprendieron qué dificultades se encontraron cuán complejo fue resumir todo lo que se iba investigando y encontrando y luego a las 6 de la tarde tendremos una mesa de balance sociopolítico a dos décadas del informe final de la CBR queremos invitarlos desde ya a que se sumen al encuentro de derechos humanos de Lidia Puck en su edición número 18 gracias a todos y a todas por haber estado en una ceremonia tan importante como la de hoy muchísimas gracias si les provoca pueden quedarse un coffee break por supuesto y un brindis quédense quédense un ratito más eso un gusto